Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vlog Pero antes de comenzar, como siempre, pues daros las gracias por estar ahí y por pasaros por aquí por el canal Pues, como estaréis viendo en el título, Madrid Games Week, edición 2015, desde hoy, en el momento en que estoy grabando esto Jueves, día 1 de octubre, hasta el próximo domingo, día 4 Yo estuve en la edición del año 2013, estuvimos yo y Gema Seguramente estaréis viendo imágenes de fondo de ese vlog que hice de cuando acudí Y la verdad, yo estuve el día sábado, el día del sábado, y la verdad, me guardo muchísimo cariño de esas horas allí Porque realmente fue un día realmente especial Saludé a gente de Youtube que conocía desde hace tiempo, obviamente no de forma personal, pero sí a través de las redes sociales O de una llamada de Skype, y sobre todo, conocí a muchísimos de vosotros y vosotras aquel día Y como digo, fueron unas horas realmente geniales, muy muy especiales Y que este año se va a repetir En el momento que vosotros veáis este vídeo, tengo intención de subirlo el día 2 Supongo que ya estará en Madrid, en el momento que veáis esto Y tengo pensado asistir junto con Gema Por supuesto, mi madrísima Gema, que no puede faltar Estaremos el sábado, a lo largo de todo el sábado, iremos temprano Creo que habría eso de las 10, si no me equivoco, no me hagáis caso Pero bueno, iremos temprano, estaremos allí, comeremos por allí, estaremos hasta la tarde Será el único día que estaremos, porque como ya digo, yo viajo el viernes y el domingo me vuelvo Estará por allí también el amigo señor serpiente, fantasma Que viajamos juntos hoy, en el momento que veáis este vídeo, hoy viernes Viajamos juntos, venimos también a la vuelta O sea que simplemente eso, comentaros, tampoco tengo mucho que contaros Simplemente comentaros que estaré este sábado por allí Y si nos vemos y intercambiamos unas palabras, nos saludamos, perfecto Ya os digo que yo encantadísimo, porque como os comento, lo más importante para mí de esas horas ahí en el IFEMA De esas horas está en la Madrid Games Week Pues principalmente es veros a todos los que queráis y poder saludaros Y poner, en muchas ocasiones, poner cara a esos nicks, a esos nombres que veo por el canal Y os digo, muy emocionado y muchísimas ganas de pasar este fin de semana allí O sea que, si no vas a poder asistir, tranquilo Mi intención es hacer un pequeño vlog y ver un poco lo que se cuece ese sábado por allí por la Madrid Games Week Y si estás por allí y nos vemos, pues allí nos vemos y nos saludamos ¿De acuerdo? O sea que no os robo más tiempo Muchas gracias y nos vemos pronto Gracias Gracias